Estamos en contacto con la diputada provincial del bloque de Somos Vida, me refiero a Betina Florito. ¿Cómo estás Betina? Gracias por atendernos como siempre. Hola Andrés, ¿cómo están ustedes? Acá muy bien. Betina, te contactábamos para charlar un poquito de educación sexual integral, porque el proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, pero tu voto fue negativo por algunos puntos que queríamos que nos expliques cuáles son. Bueno, sí, yo más o menos ya les había contado a ustedes cómo era mi proyecto, que nosotros teníamos un proyecto que nos parecía, que abarcaba todos los sectores, pero bueno, avanzó un proyecto que nosotros podíamos haber acompañado, pero solicitamos y tratamos de, a través del diálogo y de buscar consensos, que se incorporen dos puntos que para nosotros son esenciales, como es el reconocimiento de la familia como agente primario de la educación, y que se respete el ideario de las instituciones. Estas dos cuestiones no son caprichosas, sino son dos cuestiones que están en la ley nacional, y que al sector que nosotros representamos, desde el bloque Somos Vida, nos parecía importante que sigan estando en la ley. Bueno, si bien hubo una intención de incorporarlos, no están claramente explicitados en la ley, y da a confusión. Entonces, preferimos no acompañar, y bueno, y esperar. Pero bueno, más allá de eso, nosotros consideramos que es necesaria esta ley de educación sexual integral. Yo creo que va a seguir habiendo reuniones y charlas ahora ya con los senadores, para tratar de seguir intentando modificar estas dos cuestiones, como vuelvo a repetir, que nos parecen básicas a nosotros. Después hay cuestiones que tienen que ver con cómo está redactada la ley. Hay algunos puntos que a nosotros consideramos que no corresponden. Uno es, por ejemplo, hablar de los derechos no reproductivos, cuando se hace una clara alusión, en este aspecto, al aborto. Y otra cuestión es, por ejemplo, hablar de conductas placenteras, o hablar del derecho al placer sexual, sin explicar, desde el punto de vista educativo, a qué nos referimos con esto. Entonces, nos parece que es algo extraño, digamos, que estén estas cuestiones que son de índole íntima, y si se quiere, subjetiva, que estén expuestas así sin explicar demasiado en una ley. Y que, vuelvo a repetir, puede dar a diversas interpretaciones, y es lo que no queremos, que justamente para que se mantenga, digamos que se pueda aplicar esta ley como corresponde, que esté clara, que esté con términos precisos. Volviendo sobre estos dos puntos que vos nos mencionás como centrales, Betina, quiero ir punto por punto para entender bien de qué estamos hablando. En el caso de los padres, la familia me mencionabas, bajámelo un poquito a cómo sería, en el marco de la educación sexual y general, la participación que vos estás reclamando. Bueno, nosotros lo que pedíamos, sobre todo en lo que es primera infancia, sería todo lo que sería la educación del nivel inicial y primaria, que haya una mayor participación de la familia, que se pueda también trabajar en la formación de la familia. Porque justamente en esas edades donde más ruido nos hace, la educación sexual, donde tenemos miedo, donde también a través del trabajo con la familia podemos detectar casos de abuso, casos de abandono también, porque seguramente que no todas las familias son las ideales, y hay muchas familias que no acompañan a sus hijos en nada, y bueno, se pueden detectar estos casos. Nosotros lo que vemos es que en la ley está escrito como algo facultativo, por ejemplo, del Ministerio de Educación, la participación, que inviten a participar a la familia. No es un deber, y a nosotros nos parece que es un deber, que la familia tiene que ser invitada a participar, tiene que estar al tanto, vuelvo a repetir, sobre todo en esa primera infancia, tiene que estar sabiendo de qué se trata la educación sexual integral. Porque a veces parece que vamos a hablar solamente de lo que es el sexo, digamos, y no es eso justamente, es muy abarcativo la educación sexual integral. En ese sentido es por donde íbamos nosotros para el proyecto nuestro, estaba explicado, y estaba explicado para cada nivel cómo aplicarlo. El otro punto, me decías, el ideario de las instituciones, ¿qué sería eso, Betina? El ideario de las instituciones es el objetivo, es por lo que cada familia elige una escuela para su hijo, aquellas que tienen posibilidad, por supuesto. Son los valores que se transmiten o que se intentan transmitir en las instituciones, es un poco la misión que tiene esa institución en la sociedad. Y es lo que, digamos, el ideario está formado por, es parte del proyecto educativo institucional. Y está formado también por todo lo que es el contexto sociohistórico de ese colegio, de la institución educativa. Supongamos entonces un colegio religioso donde, no sé, no se acepta la figura de la homosexualidad o algo parecido, Betina, ¿estás pidiendo que se respete eso dentro de esa institución? No, porque mira, justamente ese fue un tema que nosotros trabajamos muchísimo con la Junta Arquidiocesana de Educación y con el Arzobispado y en relación a estos puntos como son las diversas familias que tenemos hoy en día formadas por dos papás o por dos mamás o por una mamá sola o por un papá solo, bueno, las diversas variedades de familias que hay, inclusive las elecciones y orientaciones sexuales, están reconocidas a nivel nacional, por eso nosotros también las aceptamos y desde la Junta Arquidiocesana también se habla de esto, no, o sea, no hay problema en hablar de esto. Sí, obviamente, no va a ser algo, digamos, no me sale la palabra, pero bueno, no es algo que se va a promocionar, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? A fomentar, no me sale la palabra. No es algo que se va a fomentar, pero tampoco vamos a desconocer. No es el ideal de familia que propone una institución confesional, pero es una realidad de nuestra sociedad. Y es algo que hay que respetar y es que hay que aceptar. Y estas cuestiones están respetadas y aceptadas en leyes nacionales y me parece que nosotros no podemos desviarnos de eso. Bettina, te voy a hacer una pregunta complicada. ¿Para vos existe, como dice por ahí, algún sector de los que pueden identificarse con pañuelos celestes y demás? ¿Existe la ideología de género, entre comillas, para vos? No, yo creo en la perspectiva de género y creo que el género justamente es una construcción subjetiva. No creo en la ideología. Está bueno, digo, está bueno hablar esto, Bettina, porque ustedes, digo vos, Amalia Granate, están encasilladas, como, bueno, ya entenderás por dónde voy, ¿no es cierto? Y por ahí, por ahí no es tan así cuando uno charla mano a mano, digamos, con los responsables. Sí, por eso, esta es una opinión personal, no sea Amalia, quizás tenga otra, o comparta, no lo sé, esto es algo personal, la verdad que no, para mí el género es una construcción subjetiva, es propio de la persona, no pasa por una ideología. Está claro. Bettina, ¿van a charlar con los senadores desde tu bloque en relación a estos temas que les preocupan? Sí, vamos a seguir intentando tener diálogos con los senadores, dependiendo cómo, bueno, cómo va avanzando esta ley, también sabemos que en el Senado hay una ley en el mismo sentido que esta que se aprobó, así que bueno, ahí ya no sé cuál es la que va a salir, cuál de las dos, si la del Senado o la de diputados, pero bueno, nosotros lo que queremos es que esto de alguna manera que estamos pidiendo esté plasmado en la ley también. Sentimos representados en esta ley. Bien. Bettina, y para ir cerrándote, cambio de tema, el tema coronavirus, pandemia en Santa Fe, ¿qué estás viendo? Estamos en un momento muy complicado, acá en la ciudad capital tenemos una curva que no para de crecer, ¿qué es lo que estás viendo al respecto? Sí, la verdad que preocupados por lo que crecen los contagios, pero también crece la necesidad de la gente y me parece que tenemos que seguir siendo cuidadosos, responsables y permitir que la gente vuelva a trabajar, vuelva a moverse normalmente, teniendo los cuidados que debemos tener y sí cuidando a aquellas personas que son de riesgo, a los adultos mayores. a mí me preocupa en este momento mucho, pero mucho la salud de nuestros niños y los adolescentes que no están teniendo una vida normal, sobre todo en lo social, y los está afectando, los está afectando sobre todo en su salud mental. Me parece que ahí tenemos que apuntar y empezar a trabajar para evitar males mayores, sobre todo en un tiempo venidero, nada, para el año que viene, ya cuando se empiece, si Dios quiere, y volvemos un poco a la normalidad en cuanto a poder salir cuidándonos y demás, me parece que están bastante afectados los niños. Sí, es cierto, estamos todos afectados me parece, Betina, pero en el caso de los niños, y acá voy a colar mi opinión, se habilitan bares para que los adultos podamos reunirnos con afectos y no se habilitan parques, aunque bueno, termina sucediendo de facto, pero podría organizarse para que haya un protocolo y que esto sea algo un poco más pensado. Sí, lo mismo pienso en algunas, sí, actividades recreativas, ver la forma de que puedan volver al deporte, que puedan volver a hacer las actividades que estaban haciendo, voy a repetir, con todo el cuidado que se debe tener, pero que empiecen a salir de los hogares porque realmente se ven afectados, no entienden por qué nosotros los adultos nos seguimos moviendo, seguimos trabajando y ellos están adentro sin poder, o teniendo el mínimo contacto con sus amigos, por ejemplo, en el caso de mi hijo que él tiene contacto con sus amigos, pero el mínimo, y él quisiera volver a estar en la escuela y volver a encontrarse con sus amigos, cosas que no van a pasar, pero bueno, sobre todo, aunque sea que puedan tener esas actividades que los distraen, los dispersan y les hacen bien desde lo físico y desde lo mental, como es un deporte, una danza, el aprender un instrumento, algo tranquilo. Bettina, te agradecemos, como siempre, por el contacto, la seguimos pronto. Bueno, Andrés, un abrazo grande, gracias a ustedes. Nada, chau, chau.